Hoy en Todo Deportes El Deportivo Cuatepeque vence 2 por 0 al Deportivo Alianza de El Salvador en su presentación oficial en el Estadio Israel Barrios de Cuatepeque El Atlético Mineiro gana en penaltis la Copa Libertadores a la Olimpia de Paraguay El Fútbol Club Barcelona ya se encuentra en Noruega para un amistoso el próximo sábado Mientras que el nuevo técnico aterriza para ser presentado oficialmente Los goles de la Copa Oro en la victoria de los Estados Unidos en semifinales contra Honduras Y de Panamá sobre México El domingo se realiza el Freestyle MX Guatemala 2013 Y Usain Bolt asegura estar limpio en cualquier aspecto del dopaje Aquí inicia Todo Deportes